Hola. Buenas noches. Aquí estoy en Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid. Y hoy estamos de fiestas. Entonces yo estoy yendo a la plaza, pero primero voy a ir, voy a ir a la casa de mis suegros para recoger a Cintia. Y luego vamos a la plaza porque esta noche canta en la plaza, canta un chico que se llama Bustamante. Es un cantante muy famoso que salió en Operación Triumph o algo así. Y es una estrella. Es alguien muy famoso y aparece en Torrejón. Es que muy bien. Entonces vamos a ver el concierto. Un poco. Hola. Hola. Aquí estamos. Joder, en Torrejón. Y vamos a ver a... ¿Cómo se llama? ¿David? Bustamante. ¿Pero se llama David? Sí. ¿Di o di? Ahora baja. Vale. ¿Qué dices, Quique? Un mensaje para los estudiantes. Algo súper... Para la humanidad. Profundo. Algo... Vía bajo... ¿Qué dices tú hasta que yo lo pienso? Él quiere decir, queridos alumnos, en este día, bueno, en esta noche, del 2 de octubre... Como el discurso del rey, ¿no? Perfecto, el rey de mi padre. Bueno, aquí estamos un poco más cerca del centro de la Plaza Mayor. Claro, todo siempre pasa en la Plaza Mayor. Y en la calle, bueno, toda la gente ya estaba andando hacia la plaza y se oía, se notaba el ruido del concierto y ya cuando llegamos, un chico ya estaba cantando. El chico que cantaba como de... Se llama Telonero, creo. Él era del... del Factor X o algo así. Y también Bustamante. Oh, no, no. Operación Triunfo. Que es... Es como el Factor X, todo eso, ¿no? Eh... Entonces, el chico que cantó primero, también era de ese programa, había ganado ese programa. Eh... Pero lo que me sorprendió fue la cantidad de gente en la plaza. Es que Torrejón sí es un pueblo grande, pero no muy grande. Y yo vengo de... Bueno, en el verano yo vivía en el pueblo, en Inglaterra, que tiene más o menos el mismo tamaño que Torrejón. Bueno, un poco menos grande. Pero nunca en mi vida he visto en Inglaterra un espectáculo como... como vi esa noche. Y nunca he visto a tantas personas en la calle, pero... y todos portándose bien, que es... es la... la cosa graciosa, ¿no? Eh... pero qué ambiente, qué... qué experiencia. Es que... es algo para mí, es algo nuevo. No... nunca he visto tantas cosas pasando en... en un pueblo pequeño. Eh... y ese chico, Bustamante, es... es una... una estrella. Es... es... es alguien en... en el mundo de música, es alguien muy importante aquí en España. Y allí está, en Torrejón, de Ardoz, cantando. ¡Fenomenal! Eh... yo... estaba y... sigo estando impresionado. Pues, en un momento vamos a entrar en la plaza y... vais a ver a la... muchísima gente que... que ya estaba allí, pero... después... eh... el chico que cantaba era el telonero. Eh... y Bustamante no había empezado. Entonces, cuando él empezó, una hora después... eh... la plaza estaba... apretada de gente. Había un montón de gente. Pero bueno... vais a ver un poco del... del espectáculo. Y... la plaza. no, no. No pues... ¡Gracias! 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 Y toda la gente grabando el concierto con sus móviles también Afortunadamente yo tenía mi palo de selfie conmigo Entonces yo podía ver de todo con la cámara Pero mucha gente allí no podía ver nada Porque todo el mundo tenía su móvil arriba Y bueno, pero ahora en los conciertos es normal Toda la gente graba en vez de ver el concierto Graba el concierto Y la gente ve el concierto a través de su móvil Que es un poco raro, ¿no? Y aquí esta niña nos tenía entretenidos durante un ratito Por las caras que se ponía Era una chica, una niña muy rica Bueno, porque la canción era un poco aburrida La verdad, entonces ella entretenía más que el cantante Y ahora vamos Vamos a ver a David Bustamante La estrella de la noche ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! que no me importa en nada morir en la caja de caras voy a mirar las canciones tristes voy a cambiar mi estación entonces ese fue el concierto en la plaza la verdad es que no me gusta tanto su música pero daba igual porque a mí me encantó el momento y estar allí con tanta gente y sí, fue bonito entonces hasta la próxima chicos España es un país muy bonito tengo que decirlo y vivir aquí es una experiencia muy diferente para mí, por lo menos hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!